y letras de la UNAM. Se formó como psicoterapeuta corporal en el Colegio Mexicano de Estudios Psicocorporales y en Psicoterapia Funcional del SIG en la Escuela Internacional de Psicoterapia Funcional con Luchano Reisbol. También estudió en la Escuela de Acompañamiento Psicosocial de la UNAM. Tiene estudios de perspectiva de género por el PEC de la UNAM y por el PIAF en conjunto con la UAM. Se dedica a la psicoterapia individual y grupal desde 1994 y ha sido docente desde 1978. Ha participado en el fortalecimiento de equipos que atienden a mujeres en situación de violencia, así como en la formación y empoderamiento de mujeres desde una perspectiva psicocorporal en distintas alcaldías de la Ciudad de México. Ha sido parte de movimientos sociales de defensa de derechos humanos. También está en la plática Patricia Feregrino, ella es la directora de Psicotepal. Estudió psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Tiene un entrenamiento psicoterapéutico en psicosíntesis con el doctor Salvador Roquet. Se formó en gestal en la Escuela Humanista de Psicoterapia Gestal y como psicoterapeuta corporal en el Centro de Estudios del Hombre, así como en Psicoterapia Funcional del SI en la Escuela Internacional de Psicoterapia Funcional con Uchano Rispoli. Fue fundadora del Colegio Mexicano de Estudios Psicocorporales. Tiene estudios en perspectiva de género por el PUEG de la UNAM y también por el PIAF en conjunto con la UAM. Se dedica a la psicoterapia individual y grupal desde 1990 y ha sido docente desde 1981. En el ámbito gubernamental ha trabajado en el área de equidad de género. Al igual que Cecilia, ha sido parte de movimientos sociales de defensa de derechos humanos. Bueno, espero que la conexión nos permita hacer esta transmisión y sin más las dejo con ellas. No olviden dejarnos sus dudas y comentarios. Hola, buenas noches. Ya después de esto ya me estaba ganando la ansiedad, pensando que no podíamos porque todo el mundo estamos conectados ahorita al Internet, tratando de hacer algo, trabajan desde su casa o hacemos cosas y bueno, vamos a empezar a trabajar hablando de las mujeres y viendo cómo estamos en este encierro de alguna manera obligado que nos han mandado las autoridades por la pandemia y cómo estamos descubriendo nuestra manera de vivir con la familia, estando en nuestra casa 24 horas sin podernos mover. Y bueno, ahorita les dejo a Cecilia y ahorita nos seguimos viendo. Hola a todos, a todas, a todes. Desde, quédate en tu casa, nos permitimos compartir algo de la psicoterapia corporal. La psicoterapia corporal nos permite de alguna manera aceptar nuestras emociones, reconocer nuestras emociones y expresarlas desde luego. Este, quédate en tu casa, pone en manifiesto la gran desigualdad que hay hacia las mujeres. Esto para las mujeres se traduce en una ansiedad absoluta que parece que no queremos estar aquí, queremos estar allá, pero no estamos en ningún lado. Es momento de reconocernos como mujeres con saberes, con saberes que nos han heredado las ancestras también. Y eso es el momento de reconocernos. Nunca hemos aprendido a habitar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es habitado por nosotros. Nos educaron para cuidar de nosotros, de las otras, de nuestros hijos, de nuestro esposo que parece que está esposado a nosotros, que no es una relación más que de esposamiento justamente. También tenemos que cuidar de nuestros padres, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros tíos, de la gente mayor. Esa es la obligación que tenemos como mujeres. Esto ya, además de platicarnos, nos parece una carga. Entonces, ahorita les vamos a compartir un ejercicio para ver cómo vamos a sentir o dejemos de sentir esa carga justamente. Sí. Creo que las cargas principales que tenemos las vamos poniendo en el cuerpo y no nos damos cuenta porque tenemos que ser las que tenemos que ir haciendo las cosas. Dice Cecilia, tenemos que ir viendo. Entonces, yo le recomendaría que hagamos un ejercicio de hombros así, en círculos, para atrás, sintiendo cómo se mueven todos los músculos y pudiendo hacer que lo podamos hacer lo más alto, lo más atrás, lo más abajo que podamos. Así, coordino con la respiración y siento cómo entra aire, cómo y cómo cambia la manera de respirar. Vamos. Ahora lo hacemos para el otro lado. Vamos viendo. Eso. Vamos viendo. Eso. Eso. Y más atrás. Coordino con la respiración. Y cada vez que bajo, suelto. Eso. 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 Descanso y voy a hacer por algo por último. Voy a subir los hombros lo más que pueda y los bajo. Los subo y los bajo. Eso. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Descanso. Cierro los ojos. Un momentito cierro mis ojos para ver cómo me siento. Nada más respiro. Y vamos a seguir. Abro mis ojos y veo cómo me siento. Este ejercicio nos permite justamente liberarnos un poquito de las cargas que tenemos. Realmente sí hemos sido educados para otros, ¿no? Casi todas hemos sufrido desvaloración de las tareas que realizamos. A pesar de que las tareas de la casa las realizamos nosotras, casi no son reconocidas. Cuando le preguntamos a una mujer que qué hace, nos dice nada. Cuando ha hecho todas las tareas de la casa, administra, hace trámites. Realmente tenemos toda esa carga, pero no es reconocida. No es valorada. O sea, siempre nos dejan al último. Todas las tareas que son por nosotras, si hacemos un recuento, a veces nos damos cuenta de toda la actividad que tenemos. Necesitamos días de 48 horas. ¿Qué esperan de nosotras como mujeres? Pues esperan, por supuesto, sumisión, obediencia, castidad, porque nada más podemos ejercer nuestra sexualidad con fines reproductivos. No la podemos ejercer con un fin placentero, ¿no? No podemos sentir placer. Nos está prohibido sentir placer. Solamente será para fines reproductivos. También esperan de nosotros ternura. Esperan ser cuidadoras. Eso es lo que esperan de nosotras como mujeres. ¿Qué esperan de los hombres? De los hombres esperan fuerza, pero una fuerza entendida como un valor moral, como un valor realmente. No como una característica biológica, sino como una característica de dominio. También esperan que sea proveedor, que sea conquistador. Y a nosotros se nos prohíbe ejercer la sexualidad. Y en los hombres está muy bien visto el ejercicio de la sexualidad. Ahí también nos causa muchísima ansiedad. Nos causa así que no sabemos si estamos haciendo mal cuando ejercemos nuestra sexualidad. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio para dejar ahí tantita de la ansiedad que tenemos. Antes de pasar al ejercicio, quisiera hablarles un poquito esto de los límites, de cómo podemos decir que no a no hacer cosas, ¿no? A ejercer la sexualidad si queremos ahí decir que sí podemos, porque eso es poner un límite y hacer, a poner mis límites como mujer. Y decir, ¿puedo seguir? Sí quiero, no quiero. Pero, pero como dice Cecilia, a veces no lo hacemos porque tenemos a mi mamá dentro diciendo que no, que no se puede, porque no, las mujeres no debemos de hacer esas cosas. Pero bueno, vamos a pasar al ejercicio. Vamos a respirar y vamos a arrugar la nariz lo más que pueda. Arrugar la nariz lo más, lo más que pueda. Descanso de ese ejercicio. Yo voy a echar las cejas lo más que pueda. Respiro y las alzo. Y exhalo y las bajo. Inhalo, las alzo. Exhalo, las bajo. Lo más que pueda las baja. Subo. Eso. Sigo. Vamos a ir viendo cómo sentimos la diferencia. Cómo podemos ir cambiando. Que entre más aire a mi cuerpo. Respiro. Respiro. Descanso. Sí. Y seguimos. Entonces, bueno, he señalado, desde luego, la cantidad de tareas que tenemos como mujeres. Nos enseñaron a que ser buena mujer es cumplir con todas las tareas de la casa. Pero bueno, ahora también la cuestión del neoliberalismo nos ha llevado a trabajar mucho fuera de casa. Entonces, las cargas se hacen mucho más grandes. Entonces, se nos ha puesto una cantidad de tareas. Entonces, en este ser buenas mujeres, y lo digo entre comillas, que tenemos que realizar tareas del hogar, lavar trastes, planchar, etcétera, etcétera. Entonces, cuidar de los otros, castigar nuestra sexualidad, justamente, nos causa una gran ansiedad. Ansiedad que en este momento de encierro se manifiesta muy grande, ¿no? Muy ampliamente, vaya, quiero correr, estoy lavando los trastes, me acuerdo que tengo que arreglar la plantita, estoy arreglando la plantita, y me acuerdo que tengo que apagar la lavadora, corro, y antes de sacar la ropa, me acuerdo, y entonces se nos van haciendo cargas mucho más grandes. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy en algo? Una cosa, un momento. Acabo de lavar los trastes, puedo ir a arreglar la plantita, arreglo la plantita, y corro a otra actividad. Pero no, como tenemos la ansiedad, hacemos todo, ¿no? Queremos salir a comprar, ¿por qué se me ocurrió ahora hacer un platillo? ¿Por qué se me ocurrió cocinar? ¿Por qué se me ocurrió hacer otra cosa? En este cumplir, ser buenas mujeres, también queremos que los otros nos adivinen, y eso causa muchos conflictos. Les ponemos tareas, tenemos que tener limpio, les decimos que alce del cuarto, los hijos se ponen rebeldes, y en lugar de poder pedírselos de una manera aseptiva, nos ponen muy ansiosas no hacerlo, ¿no? Este encierro nos ha puesto más de manifiesto en saciedad, digo encierro, más bien podemos decir, quédate en casa para cuidarnos, sobre todo las personas que son mayores, debemos quedarnos en casa. ¿Y qué debemos hacer? Justamente debemos evitar nuestros cuerpos, ¿no? Debemos habitarnos de alguna manera. Creo que es muy importante ver en esto de los límites, de hacer y hacer. En estos días, en la consulta me han llegado varias personas con que, pues estamos en la casa y tenemos que seguir haciendo cosas. Y lo que, algo que he aprendido mucho en estos años es, me ayudan a hacer el quehacer, y ahí cuando decimos, me ayudan a hacer el quehacer, es que es mi quehacer. Entonces tenemos que aprender que el quehacer es de todos, porque todos habitamos en la casa, porque todos estamos ahí. Eso es parte de los no límites que tenemos, de no reconocer que los otros están haciendo algo que nosotros, como lo digo, que nosotros permitimos que lo hicieran. Que nosotros no les enseñamos a participar en el quehacer, y entonces ahora nos enojamos porque no lo hacen. Entonces es ir aprendiendo a convivir, es ir aprendiendo a ver las cosas, en esto que estamos ahorita en nuestra nueva condición, ¿no? Estamos viendo cómo aprendemos a convivir en la casa, poniendo límites y participando en todos los quehaceres. Entonces, es, de verdad, creo que también esto de la sana distancia nos va a poner, ¿cómo se llama, Susana? Susana distancia nos va a ayudar a poner nuestros propios límites, porque queremos, hasta dónde queremos que se acerquen las demás personas, porque a veces no queremos que se acerquen, a veces no queremos que estén tan cerca. O sea, queremos nosotros quedarnos solas y no sabemos cómo decirlo. Creo que por ahí esta nueva condición de la emergencia nos va a hacer aprender a estar aquí y a estar con nosotras. Bueno, vamos a poner algo de ejercicio, vamos a mover la mandíbula un poco, porque creo que es parte de lo que estamos ahora trabajando mucho. Vamos a moverla, vamos a respirar, inhalando y exhalando, y la movemos para un lado y para el otro. Así, lo más que pueda, creo que me está doliendo, respiro, inhalo, exhalo. Descanso de ese ejercicio y vamos a hacer un ejercicio que nos va a servir mucho. Y ahora que nos está doliendo la garganta porque sentimos que nos puede dar el virus, nos va a ayudar, vamos a sacar la lengua lo más que podamos. Inhalo y saco la lengua lo más que pueda y exhalo y la meto. Ahí la meto, esto me va a ayudar a ver cómo la tengo muy guardada a veces, aprieto la mandíbula y a veces hasta me muerdo la lengua. Entonces, esto me va a ayudar a soltar. Lo más que pueda la saco. Ahí la meto. Descansamos un rato. Vean cómo están, si hay algún comentario de cómo se sienten, cómo nos estamos sintiendo. Si pueden ponérselo ahí a sus hijos, a su esposo para que vaya soltando los hombros también. Se los pueden ir poniendo para que vayan viendo cómo van cambiando. Y las sensaciones del cuerpo van cambiando. Pues así es, ¿no? O sea, con tanta carga de trabajo queremos hacer estos días de encierro, queremos hacer comida complicada, pero queremos también lavar. Nos causa enojo que estemos, por ejemplo, trapeando o barriendo y pase a alguien. Y eso ya causó muchos problemas. No nos ponemos límites a nosotros. Hoy ya me cansé. Hoy no quiero hacer de comer. Hoy quiero que tú levantes tu cuarto y no lo voy a levantar yo. No nos ponemos límites. Realmente no conocemos nuestro cuerpo, no lo habitamos. Yo insisto mucho en eso, habitar nuestro cuerpo. Asumirnos con lo que queremos. Asumirnos no con los estereotipos, sino como somos realmente. En esta etapa del neoliberalismo, hombres y mujeres, no nos valoramos. Trabajamos no ocho horas, no diez horas. Trabajamos muchísimas más. No nos damos ni un día de descanso porque estamos siempre trabajando en línea. Salimos de vacaciones con el teléfono, con la computadora para estar siempre conectados. Nos aleja eso totalmente de las emociones. Nunca me ocupo de mí misma, de mí mismo no me ocupo. Menos las mujeres, no nos ocupamos porque aparte de la carga del trabajo, tenemos la carga de la casa. Yo diría que en estos días frenemos un poquito, démonos un respiro, habitemos nuestro cuerpo realmente y vamos pensando cómo le vamos preguntando a nuestro cuerpo las emociones que tiene. Lo que le gusta, lo que no le gusta, dónde está reconociendo que está atorado, dónde está reconociendo que no está sintiendo agradable, que no está sintiendo placer. ¿En qué momento nos vamos a permitir el placer? ¿En qué momento lo vamos a hacer? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gusta hacer nosotros? A veces ni siquiera podemos ver la televisión, les damos gustos a los demás. ¿Hago esto o aquello? Pregunta, pregúntate a tu cuerpo qué es lo que quiere. Pregúntale cómo está funcionando, cómo está funcionando su estómago, cómo está funcionando su respiración. Démonos chance. Nuestro cuerpo, nuestra respiración. Expresemos nuestras emociones de una manera asertiva, no de una manera explosiva, no de una manera fuerte, de una manera suave justamente. Así vamos a expresar nuestras emociones. Si queremos decirle algo a nuestros hijos, levanten, pero realmente enseñándoles, porque como somos nosotros tan fuertes, hacemos las labores que les tocan también, que tenemos que compartir entre todos. Me ayudan mis hijos, no, no me ayudan. Comparten el trabajo, es responsabilidad de todos. Entonces, bueno, esta es una manera, pues, creo que se ha puesto mucho en la visibilización, cómo justamente las mujeres nos sentimos así, esposadas. Nos sentimos que no somos nosotros autónomas. Entonces, bueno, vamos a un ejercicio para que veamos si nos podemos tranquilizar un poquito en esta ansiedad que tenemos en este encierro. Y una cosa a la vez, una cosa. Si hoy me dio tiempo de lavar, pues hoy solamente la hago. Si hoy me dio solamente tiempo de entender las camas y barrer, bueno, pues eso es lo que hago. Y lo demás me lo voy a dedicar un poquito. Creo que es muy importante ver esta parte donde no tenemos a todo el mundo aquí el, lo decía Cecilia, el neoliberalismo no nos permite que descansemos ahora. Mientras más trabajemos, más somos cumplidores y más estamos en las competencias. Entonces, además, ahorita lo que nos están diciendo en la publicidad, en los anuncios, en todos lados, no son vacaciones. Y creo, no, yo estoy de acuerdo, no son vacaciones, pero tampoco tenemos que trabajar 24 horas al día. Tenemos que ir viendo que tenemos que darnos nuestros espacios, sobre todo como mujeres, tenemos que darnos nuestros espacios para ir haciendo lo que queremos. ¿Qué queremos ahora? Si trabajo, a lo mejor tengo que hacer trabajo en la computadora con un office que le dicen, entonces, bueno, darme el espacio, decir aquí me voy a trabajar un rato, una hora y después sigo con las cosas. Por ahora es trabajar en la casa, trabajar sobre los quehaceres de la casa y trabajar en las tareas de los niños es una carga que a veces, pues, el cuerpo la resiente y me enfermo y creo que de ahí podemos captar muchos virus y muchas bacterias. Entonces, esa es una parte. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, este, vamos a alzar un hombro y volteamos para el otro lado. Alzo el hombro derecho y volteo a la izquierda mi cabeza, alzo a la izquierda y volteo a la derecha y así me quedo. Inhalo y exhalo. No es fácil, tenemos que coordinar, sí. Ay, sí, me equivoqué. Alzo, alzo el derecho, volteo a la izquierda. Ay, ya me equivoqué. Ahí, ahí seguimos. Despacio, inhalo y exhalo y estoy moviendo todo, estoy moviendo otra vez mis hombros, estoy moviendo mi cuello, que tengo que soltar el cuello porque ahí es donde llevamos el control, que la mayoría de las mujeres lo tenemos en el cuello. Entonces, muevo el derecho, volteo a la izquierda, muevo la izquierda, volteo a la derecha. Descanso. Si lo hicieron, vean cómo están, cómo sienten. Y les voy a recomendar algo, si están con los niños y los ven que están ahí jugando, pues vamos, si tienen un espacio en su casa, pongan un tapete, empújense con ellos. Vamos a empujarnos con ellos, vamos a jugar con ellos, vamos a recuperar la parte del juego con los niños, si están chicos. Si están adolescentes también, a lo mejor hay que tenerlos ahí. Y jugar y recuperar la parte del juego. En la psicoterapia funcional, una de las partes importantes que hacemos es recuperar el juego porque lo perdemos en el camino y ya no sabemos qué hacer. Entonces, es recuperarlo, no sabemos a veces reír, reír así, sanamente, a cajadas. Lo podemos ir haciendo, nos podemos hacer cosquillas con los niños, podemos respirar, podemos hacer, no sé, empujarnos con la espalda, ¿no? No sé qué más se te ocurre. ¿Qué se me ocurre con los niños? Bueno, algo que funciona muy bien y que le pone límites es agarrar una toalla, poner, por ejemplo, una línea imaginaria entre uno y otro espacio, le agarra la mamá, le agarra el niño, se jala la toalla. El chiste es que no debe pasar una línea. Eso se aprende a poner límites, se da la fuerza, sin tener una fuerza, pues digamos, así, sin freno, una fuerza desorbitada, se aprende a poner fuerza. Empujarse, pero empujarse de una manera que no te lastimes, pero que te cause risa, el juego también a nosotros nos va a poner hilarantes, ¿no? Nos va a servir bastante para bajar todo el estrés que tenemos, toda la incertidumbre que nos genera esta pandemia nos va a dejar un poquito más tranquilas. Vamos a ver, a revisar también nuestro sueño. Y, bueno, hay muchísimas cosas. Yo he encontrado muchas mujeres que no sabemos poner límites. Nosotras no sabemos poner límites. Entonces, empiecense en ensayar para decir no, por ejemplo, mamá, ¿puedo comer dulces? No. Mujer, ¿puedo ver la televisión? No. Empecemos a decir un no muy suavecito, ensayémoslo porque no sabemos poner límites. No lo sabemos poner, no lo lo ponemos a nosotros tampoco. Y eso nos genera que ni siquiera en la enfermedad podamos descansar. ¿Por qué? Porque tengo que hacer, cuando tenemos gripa, cuando tenemos una enfermedad digestiva, que nos sentimos muy mal, pues no nos damos chance, ¿eh? No nos damos chance ni de descansar. Entonces, yo diría que nos metamos a bañar, que cuando nos metamos a bañar nos demos ese chance de preguntarnos cómo estamos, que nos demos ese espacio, ese momento para nosotras. Empecemos por ahí, empecemos a decirle no a los demás, empecemos por reconocer que no soy la supermujer, que debo de alegar los trabajos de la casa, que los puedo compartir, que no pasa nada si los hacen mal, que ya los aprenderán a ser bien. Entonces, es muy importante justamente aprender a hacer eso, ¿sí? Entonces, bueno, pues creo que, no sé si hay preguntas o algo, y reconocer cómo está mi cuerpo. Reconocer que a veces, pues a veces nos cansamos y se vale. Entonces, eso es lo que tendremos que ir viendo. No sé si hay preguntas. Entonces, hay algunos comentarios, más bien, y saludos. Saludos de... Ah, les hacemos llegar el cheque para las que están viendo el video. Saludos de Mariana Matos, de María Argae. Hola. Hola. Mariana Matos dice, muy buena información, ejercicios. Luego, Evelyn dice, aquí haciendo los ejercicios. Saludos. Ivonne González dice, buen ejercicio, ya me dolía la garganta. Mariana Matos dice, me gusta el ejercicio de los hombros. Montserrat Espíndola dice, el ejercicio de los hombros me ayuda porque siempre siento pesada mi cabeza y tenso mi cuello. Sí, el control, Montse. Un poco comentando lo de Montse y, bueno, aprovechando que muchas mujeres están en circunstancias similares, de mucho trabajo, mucho trabajo intelectual. Hay que soltar mucho el cuello, hacer estos ejercicios que poníamos, o que ponía Patricia, de soltar el cuello. Por ahí tienes un ejercicio de cuello también, ¿no? Sí, yo creo que el cuello es mover de un lado al otro, pero como poniendo las orejas en los hombros, sin subir los hombros, porque a veces hacemos así, ¿no? Así, así, y esto jala, jala toda la espalda, jala todo las, el cuello de un lado a otro. Y vamos soltando, yo ya había aguantado la respiración y vamos inhalando y exhalando. Y creo que eso nos va a seguir ayudando. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta de Carla, sí, ciscateca. ¿Qué pasa si siento culpa por poner límites? Eso nos pasa a las mujeres. Sentimos culpa porque tenemos hasta la médula metido que debemos hacer todo, que debemos no poner límites porque si no nos convertimos en malas madres. Creo que es poquito a poco que debemos empezar a poner los límites. Es muy poco a poco para sentir que están sirviendo de algo, que están sirviendo para que más adelante podamos expresar las emociones, podemos habitar nuestro cuerpo, podemos sentir placer, sentir culpa. Entonces, sí, sí vamos a sentir culpas, vamos a sentir culpas, bastantes culpas, porque tenemos metidas hasta la médula, hasta la memoria, la memoria así ancestral tenemos metido que debemos hacer todos. Como mujeres debemos ser todólogas, ¿no? Cuidadoras, enfermeras, la que va a arreglar trámites, la que hasta mecánica, hasta lavar carro, ¿no? Y ahora hasta mantener. Pero es poco a poco que vamos a ir aprendiendo a poner límites. De verdad, poner ejercicios de pon un cordón, no lo pases, nos va a empezar a poner estos límites. Yo siempre me doy cuenta de esto. Tengo una sobrina que la psicóloga le decía que a su niño le tenía que poner límites, y yo me preguntaba, ¿cómo va a poner límites si ella misma nunca le pusieron? Si ella misma, pues, supo poner límites. Entonces, ¿cómo aprenderlo? Yo decía hace rato, un poco aprender a decir no, y no por una firmeza, un día te va a dar mucha alegría, en lugar de sentir culpas. Y bueno, yo creo que la culpa a veces, ahora sí que se va a oír muy feminista y está bien, es desde el patriarcado, porque es desde la religión sentir culpa porque no hago las cosas. Y no, a veces no las puedo hacer o no quiero hacerlas porque estoy muy cansada, y está bien que se hagan así las cosas. Pero, como dice Cecilia, va a ser muy poco a poco, porque tenemos que irnos saliendo de esas cosas. Bueno, es cierto, le contesto un poco a Leti Estrada, es cierto, nos aumentaron las tareas estando en casa. ¿Por qué creemos que las dejamos atrasadas? Salimos a trabajar, yo oía mucho comentario de las amigas de mi madre que decían, las mujeres que van a trabajar a la calle, solo agarran su bolsa, se ponen sus tacones y salen muy contentas. Y que las tareas del hogar que se hacían, pues las teníamos que hacer también. Entonces, creemos que dejamos todo sin hacerlo bien, entonces nos han aumentado las tareas porque las hacemos mucho más frecuentemente. Creemos que ahora tenemos obligación de hacer limpieza profunda cada día, que tenemos que cuidar de los hijos mucho más, ¿sí? Por ahí, creo que por ahí nos ha aumentado muchísimo el trabajo. Y bueno, hay el dolor de, creo que para el dolor del estómago que alguien está preguntando es respirar muy profundo y que llegue el aire hasta el estómago, pero que llegue y revierta a sentir. Y empujo mi mano y así. Y además creo que esto está ligado, el dolor de estómago está ligado con la mandíbula, porque dejamos de respirar, no masticamos y así se va haciendo todas las cosas en un círculo, no masticamos, no los pasamos así, no respiramos porque estamos enojados y entonces viene la colitis, la gastritis y todas estas enfermedades que la mayoría de nuestra época tenemos. Porque todo tiene que ser rápido, me lo como, me lo trago, lo mastico, estoy enojada, me voy corriendo, o sea, todo. Hay que respirar muy profundo inflando la panza. Entonces, si me puedo acostar, me acuesto, inflo la panza y saco todo el aire, todo el aire como queriendo pegar el estómago a la columna vertebral y lo hago unos 3 minutos, 4 minutos y descanso. Y así, si lo puedo hacer dos veces al día, lo hago. Y bueno, yo le comentaría también a Gaby Mercado, que preguntaba por los ejercicios del estómago, acuéstate, Gaby, o sea, ¿qué emociones tienes guardadas ahí? O sea, revisa las emociones que no has podido expresar. Quizás por ahí pueda resolverse un poco porque pues sí se traduce en muchísimos problemas. Pero bueno. Le están pidiendo que repitan el ejercicio de la nariz. Inhalo y arrugo la nariz lo más que pueda. Si necesito cerrar los ojos, inhalo, arrugo todo, exhalo y suelto. Inhalo, arrugo todo y suelto. También Isabel Velasco dice, gracias, las quiero. ¿Cómo poner límites con personas de la tercera edad cuando no quieren quedarse en casa? Ay, a mí me ha costado trabajo quedarme en casa. O sea, entender que somos vulnerables. Creo que lo tenemos que entender y creo que lo tienes que hacer entender. Hacer entender a las personas mayores que se tienen que quedar. Porque no es por ellos, sino es por las personas que pueden traer el virus. Creo que eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza. Todas, todas y todos los que andamos en la calle. No es por nosotros, no es que yo traiga el virus, pero sí alguien lo puede traer. Y por eso nos estamos parando. Es algo increíble. Si vieran las cosas que están pasando en otros países. Que bueno, tenemos de primera mano con mi hija que está en España. Que está diciendo que las cosas están muy terribles, muy terribles. Y entonces nosotros nos estamos parando. Creo que hay que irle entendiendo que no debe de salir. Yo también diría que insistamos mucho en la información. Vean la información, cómo se está transmitiendo el virus. Cómo es tan fácil de transmitir. Y por qué las personas de la tercera edad somos tan vulnerables. Creo que insistir justamente en eso. En lo difícil que está haciendo la pandemia. Y lo tanto que ataca a personas vulnerables como nosotras. Creo que es lo difícil que es. Creo que es la manera que podemos entender nosotras. Sí, y hay una pregunta que para qué sirve el ejercicio de la nariz. Sirve, puede ser ansiedad y para la angustia. Porque a veces, si ustedes se dan cuenta, cuando estamos muy angustiados o muy ansiosos. Respiramos profundo, pero no movemos los músculos de la cara. No movemos las cejas, no muevo. ¿Sí? Entonces, sí. Si tenemos, perdón. Entonces, el de la nariz nos puede servir mucho respirar así. También nos sirve para soltar la angustia. Yo también quería comentar. Justamente estamos pensando y pensando y volviendo a pensar esta incertidumbre tan grande que nos causa la pandemia. Es estar pensando y pensando y pensando. Yo he puesto ejercicios, el de las cejas, el de la nariz. Y la verdad, nos está costando mucho trabajo porque tenemos mucha tensión en la cara. Entonces, yo sugiero que se pongan en el espejo, que hagan los ejercicios que puso, por ejemplo, Rafael Lázaro la semana pasada. Donde era ejercicio de la nariz, de las cejas, la lengua. Pongámonos frente al espejo. Ríamonos de nosotras mismas para que empecemos a aflojar. Sí nos está causando mucho problema esto de la pandemia. Entonces, como estamos pensando, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué cuestiones económicas nos van a afectar. Entonces, realmente, lo que podemos hacer es reírnos un poquito. Entonces, insisto, pongámonos en el espejo, hagamos gestos, arruñemos la nariz, saquemos la lengua, hagamos este ejercicio, este de la mandíbula también. Entonces, bueno, creo que va a bajar un poquito todo este dolor de cuello. Hagamos gestos con los hijos. Eso les va a servir a ellos y a nosotras. Saquémonos la lengua con los hijos. Hagamos gestos con los hijos. María Fernanda pregunta si quedó grabado lo de Rafael la semana pasada. Por supuesto que estaba grabado en un video. Sí está. Sí, sí está. En un momento le compartimos el link. También dice, aquí están preguntando por un ejercicio para el dolor de espalda alta y media. Los hombros, los hombros, los hombros, los hombros va a servir porque el dolor de espalda, sobre todo alta, tiene que ver con la carga de los hombros. Y acuérdense que cuando estamos en esta situación que estamos, pues en una situación de depresión, a veces nos encogemos todos. Entonces, estirarnos, vamos a estirarnos así, todo, para un lado, para el otro. Y eso nos va a ayudar para el dolor. Esto que comentaba Patricia, yo también lo iba a comentar, se me había escapado un poquito, nos han enseñado o nos enseñaron cuando éramos más pequeñas que nuestro espacio de movimiento era la casa. O sea, nosotros nos podíamos mover libremente en la cocina, ¿no? Vaya, en la casa los hombres podían salir a jugar fútbol, podían andar en bicicleta, pero nosotros que por seguridad, que por esto, que por lo otro, nuestro espacio era la casa. Entonces, después salimos a trabajar, pero nuestro espacio y nuestros movimientos siguen siendo limitados. Entonces, creo que estos estiramientos, o sea, nos van a ampliar nuestros límites de acción. Vamos a poder poner límites para que no abusen de nosotras, pero nuestro hacer va a ser mucho más amplio. Entonces, estiramientos, lo que más podamos, realmente estiremos cuando no queremos que nadie se acerque, aprovechemos a su sana distancia y pongamos a su sana distancia para podernos estirar lo que más podamos, ¿sí? Su sana distancia nos va a acompañar mucho tiempo. Entonces, aprovechémosla. Dice Iván González, ¿cómo luchar contra la avalancha de información negativa que hay sobre la pandemia? Una a la vez. Pongan una a la vez. Quédense con una información, traten de asimilarla una vez que ya las haya asimilado, tratemos de asimilar otras. A mí me ha pasado también igual, entre fake news, entre información falsa, tratemos de buscar información que sea fidedigna, pero no nos aturemos. Quedémonos con una información, una a la vez. Una. Creo que eso nos va a bajar la ansiedad. Una información a la vez. Estamos muy metidas en las noticias y lo digo también por mí. Estamos oyendo, acabo un noticiero y entro a otro, oigo a Carmen Amistegui, oigo al otro, oigo a quien se pueda. Entonces, si podemos dejar de escuchar noticias, escuchemos unas, vamos las recomendaciones y nos vamos a otra cosa. Acuérdense de hacer también cosas manuales, si saben tejer, si saben bordar, si saben hacer otras cosas, háganlo. No obligatoriamente. No obligatoriamente, pero si nos gusta lo hacemos, si no nos gusta lo hacemos. Y entonces, pues vamos, es muy importante que estemos conectadas las unas con las otras. Creo que todo este relajo del trabajo y de hacer cosas nos ha impedido que nos conectemos y, es decir, que él dice hagamos redes de mujeres, pues hagámosla. Vamos, tenemos la oportunidad de conectarnos ahorita y de vernos. Por algunas tenemos la facilidad ahorita de las redes sociales y entonces nos podemos estar conectando. Podemos decir, bueno, vamos a vernos, quiero yo estar, puedo hacer una transmisión en alguna hora y puedo estar recomendando algo. Hagámoslo, vamos a hacer redes. Hagamos redes de mujeres, creo que es muy importante. Si hay una mujer que está más cerca de las personas que les tenemos que echar un ojito, y que tenemos que cuidar, pues hagamos, hagamos uso de esas mujeres. Si tenemos vecinas que necesitan algo, también podemos acercarnos. Hagamos redes de mujeres. Creo que es muy relevante y reconozcamos si habitamos nuestro cuerpo. Creo que si habitamos nuestro cuerpo, también podemos bajar la ansiedad y también podemos poner límites. Yo tengo mucho dolor en el cuello y hombros a raíz de todo esto del coronavirus. Creo, Maricarmen, es parte del control que queremos tener. Cuello y hombros es eso, mueve los hombros, suelta de un lado para el otro. Este ejercicio de un hombro y voltear la cabeza para el otro, eso nos va a ayudar. Soltemos el control. No lo tenemos, no tenemos el control. Lo podemos tener si no salimos de la casa, ¿sí? No tenemos el control fuera de nuestra casa. Ahorita lo tenemos en la casa, entonces no salgamos, no estemos oyendo, lo repito, todo el santo día noticias, porque nos vamos a saturar. Creo que el dolor de cabeza y el dolor de cuello, hombros, eso te va a ayudar mucho. Cualquier pregunta no las puedes hacer por este medio de la página. Estoy viendo si hay algún otro. Manda saludos, Carmen Tutó. Saludos, Carmen. Leti dice, gracias por los consejos, ejercicios y lograr reunirnos. Dice Laura Martínez, con algunas pacientes, eso he notado, la necesidad en este momento de que formen o se unan a redes. Saludos. Claro, ahorita yo creo que lo podemos hacer vía WhatsApp, que es lo que tenemos a la mano, no podemos juntarnos, pero sí podemos hacerlo vía WhatsApp, hacer grupos y hacer comentarios. Creo que eso es un buen momento, es decir, a lo mejor, oigan, me está doliendo la cabeza, ¿qué puedo hacer? No, me siento muy saturada ahorita y me siento enojada, es muy fácil que nos enojemos y perdemos la paciencia en la casa. Entonces, podemos hacer eso, este, si tenemos pacientes podemos hacerlo y decir, este chat es para ver cómo nos sentimos, no para otras cosas, porque después también nos saturamos con la información que no queremos. Es parte de los límites. Creo que ya es hasta ahorita todo. Bueno, pues nos despedimos y estamos atentas y muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Y bueno, esperemos que les sirvan mucho estos ejercicios y que podamos estar cerca de ustedes, aunque sea por las redes ahorita. Sí, que aprovechen este ratito de ocio también, en lo que les gusta. Quédate en casa, baila, este, si quieres hacer alguna manualidad, hazla. Si no te gustan, pues no las hagas, este, si te gusta ver algún video de gimnasia, pues velo. Justamente date un tiempo para ti, hábitate, reconoce tu cuerpo, ve qué tienes, qué no tienes, exactamente. Y no respondamos a estereotipos que nos quieren imponer. Sí, buenas noches para todas. Buenas noches. Buenas noches. Bye, sí, sí, Betty. Besos. Besos. Listo, listo. Ya, ya. Sí, ya. Sí. Ahorita les contesto a estas que. Ok. Bueno, mañana, ¿qué horas tenemos? Mañana a las 11. Ah, ok. Te doy el primer ID, te voy a ir dando los ID's mientras, este, cuando se vayan cortando y te voy a tener que ir dándolos. Ok. Los ID's. Este, no sé si en la noche también estás convocada tú, ¿no? ¿Cuándo? Mañana a las 8. No, mañana me voy a emborrachar todo el día. No estamos. O sea, sacaron tache en su lenguaje de género, ¿eh? Tache, tache, sí. Sí. Sí, a veces se nos va. Bueno. Bueno. Entonces, bye, bye. Bye. Bye, bye. 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 Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.